Vamos a poner para mi amiga la Vicky, a ver si es el tema que quieres Vicky El tema nos dice y suena de esta manera señor, vamos a disfrutar un temita para mi amiga la Vicky Y nos dice y suena de esta manera Quien sabe, puede ser Ah que tema Vicky Si sabes de música mamacita Saludos para tu esposito Para tu esposito Pechocho Que me conmueva tu llanto de mujer Quien sabe, puede ser Que de nuevo entre tu cuerpo pueda yo Ser el prisionero de tu ser Entre tus besos, tus caricias y tu piel Y me muero por decir que no, pero no puedo Como arranca, como arranca de mi ser Eres el aire que alimenta mis mañanas Eres la lluvia que al campo le hace falta Eres la musa que ilumina mis canciones Y me muero por decir que no, pero no puedo Como arranca, como arrancarte de mi ser Quien sabe, puede ser Quien sabe, puede ser Que de nuevo vuelva a ser tu gran amor Que me enrede en tu forma de querer Que me conmueva con tu llanto de mujer Quien sabe, puede ser Quien sabe, puede ser Que de nuevo entre tu cuerpo pueda yo Ser el terreno prisionero de tu ser Entre tus besos, tus caricias y tu piel Quien sabe, puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que de nuevo vuelva a ser El mismo que dejaste ayer Quien sabe, puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que este amor no muere Y me sigue dando en el poco y no muere Me viene un temito para mi compadrito Mi casi casi compadre El Tiki Toluco Aparte de Fabiola Andele compadrito eh Yo se que usted anda ahí pero machín Andele Fabiola Ahorita le va a su tema Pa' como chingos no Andele Estrellita no se vayan Si está poniendo chido esto Quien sabe, puede ser La venida a la Vicky También para su esposo de la Vicky Si no me quieres Si Vicky Me llérate la mano No te preocupes Hoy ya no porque Me castiga Dios Estoy muy noche y despierto Mañana te la pongo ¿Cómo no? Ese Valtepa nos dice Hola, puede ser Quien sabe Puede ser Camina que me quejo Camina que me quejo Dice Estrellita Fori Señor Fori Lo veo muy bien Gracias Estrellita O sea, que onda Pero bueno Vamos a continuar En esta noche Vamos a enviar un saludo Para mi amiga la Vicky Camina que me quejo